Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video, pues acá estamos con los chicos presentes ya acá, pues ahí tenemos a Rosy. Hola amigos, buenas tardes, bendiciones. Y ahí tenemos a Antonita. Hola mi gente, linda, ¿cómo están? Espero que estén bien. Ahí tenemos a Elena también. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Y ahí tenemos a Noé. Bueno amigos, acá estamos muy felices, acá con todos. Tenemos a Eddie también. Y por último, Eddie. Aquí venimos con el cargamento. No, pero dejate que venimos a hacerle una pequeña entrega a tu mamá de Rosy. Así es. Pues ahorita dejamos la moto allá y no sé cómo, a ver si ahí están también. Ojalá que sí lo hallamos. Que a veces se sale. Sí, a veces se sale. Los quirulais ya no salieron a nada. Y como salimos temprano, ¿verdad? Y hasta ahorita venimos de regreso. Y Noé me dice, vamos a dejarle algo a tu mamá. Vamos, pues, le dije yo. Y también así compré yo uno. Sí, porque hay varias personas que están preguntando cómo se encuentra de salud. Entonces ahorita exactamente. Venimos a visitarla, pero no hemos grabado. Y también, Rosy, como le dijeron al doctor, que puede comer así. ¿Verduras? Solo verduras, nada de grasa. Por esa razón nosotros le traemos lo que es el... Las verduras. Las verduras, rábano. Siempre hemos venido a visitarla, pero no hemos grabado. Esta vez, como muchos dicen, que por qué no va a visitar a mamá de Rosy y a Antonia, pues ahorita lo estamos compartiendo con ustedes, ¿verdad? Gracias. Lo que le hacemos nosotros a nuestra mamá. Sí, mira, que están. No pueden decir que solo por el video le hacemos así. Nosotros le trajimos unas manzanas para que ustedes vean que sí, nosotros le traemos... Ajá. Fruta, verdura, sí. Bueno, yo no traje nada de eso. Nosotros queremos compartir cada paso con ustedes, ¿verdad? Compartir las tardes, lo que hacemos, ¿verdad? Sí, cierto, tienes razón. Fue de mi trabajo ahí, lo hice de a Rochie, vamos con tu mamá, van de las 3. Ni me bañé, así me vine. Ay, Noé no se bañó. Lo que importa es de venir a verlo. Bueno, pues llegamos. Buenas tardes. Ahí está. Hola, tía. ¿Qué tal? Bien, 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 bien. Bueno, bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Mamá, ¿cómo ha seguido vine ese día? Me dice que me sigue mejor Ahí está vino otro Mejor arreglando un poco mis tuñas Algunos son 60 días Este es un tres quetzales Tres quetzales vale esto Sí, tres quetzales Eso es lo que hace mi mamá Me acuerdo cuando le ayudaba yo antes De hacer manojo Sí Pero como ahora vivo aparte Guau No pues yo a mi tía la veo mejor Se siente ya mejor Sí, ya siento mejor Más mejor, gracias Pues la verdad No hay un dinero No puedo una ir con loctosa Así es Que es un remedio que hay Claro, porque si no fuera por esa ayuda Usted no estuviera mejor ahorita Gracias a esa persona Yo siento que no estoy allí Con mi familia Porque ya no aguanta ese dolor de corazón Gracias a Dios Ya me calmó Ya noté Que me alegro Se siente más mejor Más mejor Qué bueno Gracias a Dios que está mejor Sí, gracias a Dios Sí, en primer lugar Gracias a Diosito, ¿verdad? Sí, gracias a Dios Le traje un sucudo de aloe Gracias a Dios Le traje un sucudo que es de Suero 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 ¿Eso le va a servir a ella? Le va a dar fuerza Sí Gracias Quiero uno su suero ¿Cuándo va a traer uno? No hay nadie Sí, cierto Tienes razón Tía Mejor que tome su base de agua de pura Y ya Bueno pues Y Antonia trae Bueno y Antonia que trae Porque veo con la gran bolsona Manzana 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 Porque uno está mal A querer algo que comer Sí, cierto Y por supuesto Trae una pelota para jugar Yo no le trae sandía Porque a la mañana Le mandé uno Con mi hermano Fría Ah Porque ella decía Yo tengo deseo Comer una sandía Entonces yo metí Ajá Así Voy a comprar Y acababa la sandía Era fría Entonces lo mandé Y dice que Le sintió fresco Yo lo agradezco Lo agradezco Lo agradezco mucho Ya no me quede su nombre Como era el nombre De la señora Creo que es No El que mandó el dinero De Pablo De Pablo Es un señor Gracias Gracias con todo el corazón Que digan tanta gente Que Y gracias a Pablo también Ajá Y gracias a Pablo Por su apoyo Por llevarla Y gracias por la otra persona Para comprar Unos mil Ah y por aparte También le mandaron Como Yo creo que sí Le hicimos videos Ese día de entrega Ajá Sí que mandó Una suscriptora Entonces eso le va a servir Cuando le terminas Medicinas que tiene Terminen sus tratamientos Tienen que ir Sí Sí Exacto así es Pero esto sí Nadie nos mandó Pues Nosotros lo trajimos Pero mamá Está creciendo Nuestro nieto ¿Cómo es eso? Cada poco va creciendo Va creciendo Ah sí Dos días Y yo Y como si Patario ¿En serio? Sí Y todavía no tiene Cinco meses ¿Ya va a nacer? ¿Va? ¿Va? No necesito Elena Mi mamá Yo le traje Sí Y Rosa ¿Qué le traje? Rábanos Aunque no es mucho Pues le traje Unos rabanitos ¿Verdad? Algo saludable Ajá Para que coma Para ese desayuno Bueno pues A ver Eddie ¿Qué le traes a mi tía? También Un broco Sí Unas dos Verduras Y papas Y ejote ¿Verduras le trajiste tú? Ah bueno Para comer Muchos recetaron Sí como Te estoy diciendo Que le recetaron Que no puede comer grasa Ajá No hay que darle grasa Solo verduras Sí es cierto Es cierto Solo verduras Dijeron que comiera Pues le trajimos verduras También Eddie Le trajo Y Elena Le compró una sorpresa Ajá Elena Con todo su corazón Dijo Yo tengo que comprarle Algo a mi mamá ¿Qué cosa? Le dije yo Algo mejor Entonces cuando vino Le dije yo Ni sabía Para la cara Lo compraste ¿Qué lo enseñe? ¿Qué lo enseñe? ¿Qué lo enseñe? Dijo ella No yo lo voy a dar Cuando no estén grabando Pero Noé le dice No dale que esté Cuando estamos grabando Bueno se lo voy a dar A mi mamá Con eso le di ¿No a eso cómo le queda? Ah sí Ya dije la sorpresa Bueno ya le compré Un par de zapatos A mi mamá Que lo hice con corte Cuando vaya a la iglesia Mi mamá con su corte Nueva Que le regaló Noé Sí es cierto Que me gustó Así En zapatos Así con corto Nuevo Sí me regalaba Solo Mi blusa Bueno con el corte Que le regaló Su hierro Y su blusa Que regaló Dayana Dayana Ay no lo grabas Ay no lo grabas Ay no lo grabas No es que tiene nada Bueno se la vas a ver Mira mi sobrín Que me dio unos regal También Sí yo también Le doné una su blusa Ahí Elena Puedes ir a buscarlo Anda a traerlo Y enseñárselo Para que vean Que yo sí No lo ha usado Ya lo usó No no lo ha usado Qué cabal Va a buscarlo adentro Creo que ahí está Mirada Dayana Como le quedó Guau Mira Él me dio mi vida Él me piensa En comprar No La sandía No se quiere Se quiere ir Con nosotros De nuevo Le quedó Sí le quedó Le quedó No pues ¿Qué número es? 36 No pues sí Que sabes Qué número Calza tu mamá Eso es lo bueno Elena Estoy ahí Con ella Sí Lo bueno Que yo me alegro Que ella Saca todos Los sanamientos Sí Y lo venden Bueno amigos Les voy a enseñar Lo que yo le hice A mi tía Lo que compraste Bueno lo que mandé a hacer O sea que es mandado a hacer Sí yo lo mandé a hacer ¿Cuándo lo vas a trenar? Cuando va a ir al culto Cuando va a ir al culto Guau El color está bonito Sí se ve bonito Se ve bonito La tela bien encendida Sí Una pintalla Una pintalla Es cabal Así se ve No tengo pistas Verás que aquí en la cámara Otro color se ve Sí ¿Qué te parece? Mirá Quedó bonito Brillante Pero es rosado oscuro ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tiene su blusa Su vestido de Eva No Su blusa Su traje nuevo No pues Completo Espero que Ya lo use Y lo estrene ¿Verdad? Queremos verla Es que ella le da lástima usarlo Sí Es mejor que lo use Pero gracias a Dios Se encuentran muy bien Sí Lo importante es que ella está Lo que deberían Deberíamos de hacer Es de Lo agradezco mucho Que me mandan un poco de energía Para comprar mi verdura Y todo Lo agradezco mucho Sí Así es La bendición Donde está No conoce Sí A mí me da pena Yo voy a ir a agradecer mucho Porque es que Que me van a hacer así Digo yo Sí Sí Así es amigo Se desean muchas bendiciones En su hogar En su trabajo Sí Sí Así es amigos Creo que acá Llegamos al final De este video Espero que les guste Unas palabras Noé Entonces Gracias a todas las personas Que nos ven Y pues ya Una buena pregunta Que hay una persona Que se han preguntado Cómo está la mamá de Antonio Pues acá está el video Pues gracias a Dios Está muy bien Ya está mejorando Eso es lo más importante Así es amigos Así que nos despedimos Hasta la próxima Bendiciones para todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos